Los manatíes poseen dientes anchos y planos bien adaptados para triturar las plantas. A medida que son desgastados por el sedimiento del fondo de arena que se adhiera a las plantas, son reemplazados por otros dientes que crecen detrás. No tienen dientes frontales, son criaturas grandes de unos 4 metros y pueden llegar a pesar hasta una tonelada. Los manatíes descansan flotando cerca de la superficie o acostándose en el fondo. Estos singulares animales pueden vivir hasta 60 años. Viven en las aguas costeras cálidas de la Florida, Cuba, México, el Caribe, Centroamérica y los países del noreste de Suramérica, incluyendo Venezuela y el norte de Brasil. Así terminamos por el día de hoy. Espero hayan aprendido tanto como yo de estos hermosos y nobles animales aquí en Planeta Feroz. Y recuerda, nuestra cita es mañana a la misma hora con el lado más salvaje de la naturaleza solo en tu canal. ¡Venme! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!